Integridad y Sabiduría se complace en presentarles la octava sesión de la conferencia por su causa 2012, El Dios que Adoramos. En esta ocasión, con el pastor Bob Coughlin y la charla Adoración, la respuesta apropiada ante Dios. Sean todos bienvenidos. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra adoración? Revela mucho sobre ti mismo. En su mensaje, Jeff menciona que tendemos a pensar sobre la adoración fundamentada en nuestra perspectiva y nuestra experiencia. Y no hemos hecho eso hasta ahora. Hemos enfocado en la gloria, en la santidad, en la entrega de Dios. God's word, God's presence, or the seeming lack of it, and God's goodness. Su palabra, su presencia, o falta de presencia y su bondad. But at some point we need to ask the question, what does a proper response to God look like? Pero en algún momento tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo respondemos correctamente a este Dios? What comes to your mind when you hear the word worship? ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra adoración? For some people, when they hear the word worship, they think of singing in a large arena being led by a band. Algunos cuando escuchan la palabra adoración piensan de levantar sus voces en un gran estadio siendo dirigido por una banda. Others think of singing, maybe accompanied by a piano or an organ in a choir. Otros piensan en cantar, acompañado por un piano o un órgano en un coro. And we've been blessed to see both here. Y hemos sido bendecidos al ver ambas expresiones acá. Some people, when they hear the word worship, think of a moment of humble intimacy with God. Algunos cuando escuchan la palabra adoración piensan en esos momentos de intimidad humillante en la presencia de Dios. So they'll say, by the third song, I was really worshipping. Y dicen que ya, al llegar la tercera canción, yo estaba ahí metido en adoración. Not the first song or the second song. No con la primera canción ni con la segunda. But the third song. Sino la tercera canción. Some people, when they hear the word worship, think of a life of obedience and devotion. Algunos cuando escuchan la palabra adoración piensan en una vida de devoción y de obediencia. And that's really the most biblical definition of the word worship. Y realmente es esa la definición más bíblica de la palabra adoración. It might have something to do with music, but it doesn't have to have anything to do with music. Puede estar relacionado a la música, pero no tiene que estar relacionado a la música. Adoración es nuestra respuesta de vida integral a la autorevelación de Dios. That magnifies his greatness in Christ. Magnifica su grandeza en Cristo. In the power of the Holy Spirit. Y el poder del Espíritu Santo. And it affects everything we do. Y afecta todo cuanto hagamos. Now, we're a very diverse group here at Por Su Causa. Ahora, somos un grupo muy diverso aquí en Por Su Causa. And we thank God for that. Y le damos gracias al Señor por esto. Some of us think of worship primarily in an intellectual way. Algunos de nosotros pensamos en la adoración primordialmente de manera intelectual. We love thinking deep thoughts about God. Nos gusta tener pensamientos profundos sobre Dios. We have a lot of books. Some of us think of worship primarily in an emotional way. Algunos pensamos en la adoración de una forma primordialmente emocional. We love pursuing deep feelings for God and profound experiences with God. Estamos buscando esos sentimientos profundos de Dios. Esas experiencias trascendentes con Dios. We're not like those intellectuals. No somos como aquellos intelectuales. We love God. Nosotros amamos a Dios. And then some of us think of worship primarily in a physical way. Y otros pensamos en la adoración primordialmente de manera física. We love showing God's greatness through our bodies. Nos gusta mostrar la grandeza de Dios a través de nuestro cuerpo. Through serving, through helping, through expressiveness. El servicio, la ayuda, las expresiones. And the truth is biblical worship involves all three. Y lo cierto es que la adoración bíblica abarca las tres áreas. Our minds, our souls, and our bodies. Nuestra mente, nuestra alma, y nuestro cuerpo. Both in meetings and in all of life. Tanto en reuniones como en toda la vida cotidiana. Now listen to how God describes our response of worship. Escucha como Dios describe nuestra respuesta en adoración. We could read many passages, but I'm going to read one from the Old Testament and one from the New. Podemos leer muchos pasajes, pero quiero leerte uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. Deuteronomy 10, verses 12 and 13. Deuteronomy 10, versículos 12 y 13. God calls his people to fear him. Dios llama a su pueblo a temerle. To walk in his ways. A caminar en sus caminos. And we see already we're involving our souls and our bodies and our minds. Y ya vemos que están envueltos en nuestra mente, nuestra alma y nuestro cuerpo. God commands us to love him. Dios nos ordena amarle. To serve him with all our heart and soul. A servirle con toda nuestra alma y con todo nuestro cuerpo. And to keep his commandments. Y que guardemos sus mandamientos. And that is a life of worship. Y esa es una vida de adoración. Ahora en el Nuevo Testamento. We'll look at Romans 12, verses 1 and 2. Veamos Romanos 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. We see here that it's presenting our bodies as a living sacrifice. Vemos aquí que presentamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Y esa es nuestra adoración espiritual. Y esa es nuestra adoración espiritual. Y envuelve la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento. Y eso es parte de nuestra adoración. Una persona dijo que la adoración es el todo yo, respondiendo a la revelación que tengo de Dios. Anytime, anyplace. Y eso es veraz. Worship es una respuesta que se inicia en gracia. Es sostenido por su gracia y se completa en su gracia. It doesn't begin with us, it's not sustained by us, and it doesn't end with us. No comienza en nosotros, no es sostenido por nosotros, ni se completa en nosotros. It is our response to who God is and what he's done for us in Christ. Es nuestra respuesta, quién es Dios y lo que él ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Es una respuesta en adoración que envuelve nuestra mente y nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Y porque venimos de trasfondos tan diversos. Algunos muy libres y otros no tan libres. Vamos a ver la adoración desde la perspectiva de nuestra mente, nuestra alma y nuestro cuerpo. Ahora, yo tuve un dilema, un problemita al preparar este mensaje. Porque la adoración, como dije, abarca toda la vida. Pero en el Antiguo Testamento, lo que el pueblo de Dios hacía en sus reuniones, estaba profundamente ligado a cómo vivían sus vidas. Y cuando había avivamiento en Israel, it was always accompanied by or produced by a revival of corporate worship. Era acompañado por o era parte de la adoración corporativa. Entonces, algunos de los puntos que voy a señalar pueden aplicarse a una reunión. Dios quiere ver esto en relación a toda la vida. Entonces, primero, hablemos de adorar a Dios con nuestras mentes. Años atrás, conversaba con un músico cristiano muy popular en los Estados Unidos. Y lo exhortaba a usar mejor enfoques teológicos en sus canciones. Y en un momento me miró y me dijo, Jesús es mi teología. Y yo le dije, eso es excelente. Pero tenemos que definir a cuál Jesús nos estamos dando. ¿Es la segunda persona de la Trinidad, completamente hombre y completamente Dios? ¿O es menos que eso? ¿Realmente vino en la carne? ¿O simplemente aparentaba que él había venido en la carne? ¿Murió por nuestros pecados como nuestro sustituto? ¿Recibiendo la ira de Dios en nuestro lugar? ¿O era meramente un buen ejemplo para nosotros seguimos? ¿Y físicamente resucitó de los muertos? ¿Y reina él ahora como rey de reyes y señor de señores? Sacamos las respuestas a esas preguntas de nuestra teología. Y envuelve nuestras mentes. Y las respuestas incorrectas nos sacan de los límites del cristianismo ortodoxo. Pero tú respondes y dices, oh, pero yo no soy teólogo. Y yo le digo, sí lo eres. La pregunta es, ¿es un buen teólogo o un mal teólogo? Eres un buen teólogo si tus pensamientos se alinean con la palabra de Dios. Eres un mal teólogo si eso no se da. Worshipping a Dios envuelve nuestras mentes. Ahora, eso es cierto, que podemos usar nuestras mentes para obtener información acerca de Dios y aún no conocerle. En Juan 5, 39 y 40, Jesús rebuked the Pharisees por just that reason. Jesús reprende a los fariseos por esa misma razón. Dice Él, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y en ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. They knew the scriptures. They were familiar with the scriptures. They prided themselves on knowing the scriptures. But they didn't know the one the scriptures pointed to. There is a difference between doctrine about God and devotion to God. Hay una diferencia entre la doctrina cerca de Dios y la devoción a Dios. But they are meant to go together. Pero están diseñados para ir en conjunto. As Salvador said so clearly, Como explicó el Pastor Salvador con tanta claridad, God has revealed Himself to us in His Word. Dios se ha revelado a nuestras vidas a través de Su Palabra. And we don't have the option of telling God what He's like. Y nosotros no tenemos entonces la opción de decirle a Dios cómo es Él. We can't say, I like to think of God this way. No podemos decir, Es que a mí me gusta pensar en Dios de esta manera. Because God might not be that way. Porque es posible que Dios no sea de esa manera. Él es de una forma y no de otra. Dios ha expresado en quién es Él. Y eso es una parte vital de nuestra adoración a Él. Él nos llama no solamente a amarlo a Él, sino a amar la verdad sobre Él. En John 17, 3, Jesus says, This is eternal life. Juan 17, 3, Nos dice que esta es la vida eterna. Knowing the only true God. Conociendo al único Dios verdadero. And Jesus Christ, The one He has sent. Y a Jesucristo a quien has enviado. It involves our minds. Envuelve nuestras mentes. Jesus said, I am the truth. Jesús dijo, Yo soy la verdad. And that the truth would set us free. Y que la verdad nos libertaría. En Romanos 1, 18. We're told that God reveals His wrath. Nos dice que Dios revela su ira. Against those who by their unrighteousness suppress the truth. Contra aquellos que por su injusticia suprimen la verdad. Jesus told us He would send the Spirit. Jesús dijo que enviaría al Espíritu. Not the Spirit of experiences. No el Espíritu de nuestras experiencias. But the Spirit of truth. Sino el Espíritu de verdad. Truth matters when we worship God. La verdad importa cuando adoramos a Dios. Now I'm a songwriter. Ahora, yo soy cantautor. Yo escribo canciones. And sometimes an individual will thank me for a song I wrote. Y hay momentos en que un individuo me da las gracias por una canción que yo escribí. Their enthusiasm is genuine. Su entusiasmo es genuino. Their description of how the song affected them is specific. Su descripción de cómo la canción afectó su vida es específica. Su gratitud es evidente. There's just one problem. Solo hay un problema. Cuando al fin de cuentas me dicen cuál fue la canción. I have to tell them that I didn't write it. Yo tengo que decirles que yo no la escribí. Lo que ellos están diciendo no está fundamentado sobre la verdad. It's very sincere. But it's very awkward. I have been so affected by your song. Cuánto me ha afectado su canción. We sing it all the time. Lo cantamos continuamente. We really love your music at our church. Amamos su música en nuestra iglesia. Thank you for writing Revelation songs. Gracias por escribir la canción de Revelación. I didn't write Revelation songs. Yo no escribí la canción de Revelación. Y algunas veces tratan de convencerme. No, I'm sure you wrote it. No, no. Yo estoy seguro que fue usted. I don't know what to say. Yo no sé qué decir. Sometimes our worship of God is very passionate and sincere. A veces nuestra adoración de Dios es muy apasionada, muy sincera. But we're saying things that aren't true about God. Pero decimos cosas que no son ciertas en cuanto a Dios. Oh God, thank you that you only want the best for me. Ay Señor, gracias que tú solo quieres lo mejor para mí. You want me to own an expensive house. Tú quieres que yo sea dueño de una casa muy costosa. To wear clothes of the latest fashion. A vestir ropas de la última moda. To drive a new Mercedes. A conducir un Mercedes nuevo. Thank you that you want me to be rich. Gracias porque tú quieres que yo sea rico. And God says, I want you to be rich. Y Dios dice, yo quiero que seas rico. I've made you rich. Yo te he hecho rico. But not in that way. Pero no en ese sentido. God gives us his riches of grace in Jesus Christ. Dios nos da sus riquezas en gracia a través de Jesucristo. Which isn't the same thing as having a lot of money. Que no es la misma cosa de tener mucho dinero. It's better. Es mejor. And it's not that you can't have a lot of money and glorify God. Y no es que no puedas tener mucho dinero y glorificar al Señor. But he does not promise that every Christian will be rich. Pero él no promete que cada cristiano será rico. In the things of this world. En las cosas materiales de este mundo. The better we know God through his word. Mientras mejor conocemos a Dios a través de su palabra. Lo más genuino se vuelve nuestra adoración. That's why worshiping God must engage our minds and understanding. Por eso que adorar a Dios tiene que incluir nuestra mente y nuestro entendimiento. We are declaring, describing, and reminding ourselves of the truth about God. Estamos declarando y recordándolos a nosotros mismos las verdades en cuanto a Dios. Who he is and especially what he's done for us in Jesus Christ. Quien es él y especialmente lo que ha hecho por nosotros a través de Cristo Jesús. Psalm 111 verse 2. El Salmo 111 verse 2. Says great are the works of the Lord. Dice, grandes son las obras del Señor. Studied by all who delight in them. That's why when we sing. Por eso que cuando cantamos. We want to pay attention to the words we're singing. Queremos poner atención a las palabras que cantamos. And if you have the privilege of choosing the songs that your church sings. Y si tienes el privilegio de escoger las canciones que tu iglesia canta. Then you need to be sure they are helping people understand the truth about God. Entonces tienes que estar seguro que están ayudando al pueblo a entender la verdad sobre Dios. And they're not simply expressions of what we feel about God. Y que no son simplemente expresiones de lo que sentimos en cuanto a Dios. Those are important. Son importantes. But they need to be fueled by truth. Pero tienen que ser alimentados por la verdad. This is why we preach the word of God. Por esto es que predicamos la palabra de Dios. It's why we study our Bibles and books about the Bible. Es la razón por la cual estudiamos nuestras Biblias y libros acerca de la Biblia. Worshipping God must involve our mind. Adorar a Dios tiene que envolver nuestro intelecto, nuestra mente. Number two. Worshipping God with our souls. Adorando a Dios con nuestras almas. What do we do with the truth about God? ¿Qué hacemos con la verdad sobre Dios? Is the goal just to cram our minds with more information and our shelves with more books? ¿Será la meta simplemente llenar nuestra mente con más información y nuestros tramos con más y más libros? Does reading, studying, and knowing doctrine and theology automatically make me a worshiper? Leer, estudiar, conocer, doctrina y teología me transformará eso inmediatamente en un adorador. No. No. I knew that. Yo sabía eso. Worshipping God with our minds is only one aspect of worship. Adorar a Dios con mi mente es solo un aspecto de la adoración. It's a very important aspect. Es un aspecto muy importante. But there's more. Pero hay más. God also wants us to respond to him with our soul. Dios también quiere que respondamos a él con nuestras almas. Salmo 103, versos 1 y 2. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bless the Lord, oh my soul. Bendice alma mía a Jehová. Let all that is within me, bless the Lord. Que todo lo que haya en mí, bendiga su santo nombre. Un diccionario bíblico define alma as the center of our emotions. Como el centro de nuestras emociones. Our desires. Nuestros deseos. Our passions. Nuestras pasiones. And experiences. Y nuestras experiencias. It's similar to the word heart. Es parecida a la palabra corazón. When we describe someone as a soulful people. When we describe a group of people as a soulful people. Podemos describir un grupo de personas como gente muy del alma, muy del corazón. We mean they feel things deeply. Hablamos de que ellos sienten las cosas profundamente. Many dominicans I've met are soulful people. Muchos dominicanos que he conocido son gente así de alma. And I love it. Y me encanta. Because I'm a musician. Porque soy un músico. Scripture says that we are to pour out our souls to God. Las escrituras nos llaman literalmente a derramar nuestra alma delante de Dios. We are to lift up our souls to him. Estamos supuestos a levantar nuestras almas a él. We're to love him with our souls. Tenemos que amarle con nuestras almas. We're to boast in him with our souls. Estamos supuestos a jactarnos en él, en nuestras almas. Now our souls are not just sitting quietly within us doing nothing. Nuestras almas no están meramente sentadas dentro de nosotros sin hacer nada. They are always active. Están continuamente activas. We are always pouring out our souls to something. Continuamente estamos derramando nuestra alma hacia algo. We're always lifting up our souls to something. Siempre estamos levantando nuestras almas a algo. Our souls are always loving something. Nuestras almas siempre están amando algo. Our souls are always boasting in something. Nuestras almas siempre se jactan, se regocijan en algo. And God wants that something to be him. Y Dios quiere que ese algo sea él. So the question is, What do you pour out your soul to? Frente a qué derramas tu alma? We can pour out our souls to some pretty insignificant things. Podemos derramar nuestras almas frente a algunas cosas bien insignificantes. Facebook. Sometimes I wonder, what did we do before Facebook? A veces me pregunto, oye, ¿qué hacíamos antes de Facebook? Lived our lives. Vivíamos nuestras vidas. Had real relationships. Teníamos verdaderas relaciones. We can pour out our souls. Just kidding. Eso es relajando, eh. We can pour out our souls to computer games. Podemos derramar nuestras almas frente a un juego de computadora. To magazines. A revistas. To shopping. A las compras. Or we can pour out our souls to bigger things. Podemos derramar nuestras almas frente a cosas aún mayores. Like cars. Carros. Careers. Carreras. Sports. Deportes. Relationships. Relaciones. Politics. Política. Money. Dinero. Education. Educación. None of these things are bad in themselves. Ninguna de estas cosas son malas en sí mismas. But they can become too important to us. Pero pueden llegar a ser demasiado importante para nosotros. They can eat up our time. Pueden consumir nuestro tiempo. Consume our resources. Consumen nuestros recursos. Occupy all our thoughts. Ocupan todo nuestro pensamiento. Because we think they will satisfy us ultimately. Porque pensamos que a fin de cuenta íbamos a encontrar nuestra satisfacción. And as I was preparing this point I thought of Miguel's message. Y mientras preparaba este punto pensaba en el mensaje de Miguel. They become idols that we pursue and delight in. Se vuelven ídolos que perseguimos y que nos regocijamos en ellos. But this is God's command to his worshippers. Pero este es la ordenanza de Dios a sus adoradores. Psalm 37, verse 4. Delight yourself in the Lord. Delight yourself in the Lord. It's not enough to know God simply intellectually. No es suficiente conocer a Dios intelectualmente. It's not enough just to know true things about God. No es suficiente solamente saber cosas veraces sobre Dios. James 2, verse 19, says that the demons know true things about God. Santiago, Dios 9, nos dicen que los demonios conocen verdades sobre Dios. James says you believe that God is one, you do well. Dice Santiago que tú crees que Dios es uno, bien haces. Even the demons believe and shudder. Los demonios creen y tiemblan. God calls us to love him with all our heart. Amarle con todo nuestro corazón. All our soul. Con toda nuestra alma. With all our mind. Con toda nuestra mente. And with all our strength. Y con todo nuestras fuerzas. That's what happens in our soul. Eso es lo que sucede en nuestra alma. Psalm 34, verse 8. Says taste and see that the Lord is good. Dice gustad y ved cuan bueno es Dios. Is he good? Es bueno. Is he good to you? Es bueno para contigo. I missed the previous message. Yo me perdí la predica anterior. On the goodness of God. Sobre la bondad de Dios. But I heard it was outstanding. Pero escuché que fue extraordinario. But we can hear messages like that. Podemos escuchar mensajes así. And still not be affected by God's goodness. Y aun así no ser afectados por la bondad de Dios. Have you tasted God's goodness? Has desgustado la bondad de Dios? Have you tasted and seen that the Lord is good? Has desgustado, has visto que el Señor es bueno? That he's better than any computer game? Que es mejor que cualquier juego de computadora? That he's better than any amount of money that we might have in our bank account? Que es mejor que cualquier monto de dinero que tengamos en nuestras cuentas bancarias? That he's better than any relationship we have? Que es mejor que cualquier relación que podamos tener? He's good. Él es bueno. And I'm afraid that for some of us, our relationship with the Lord is more like a meal of stale bread or bland food. Y temo que para algunos de nosotros, nuestra relación con el Señor sea más como una comida de un pan seco y viejo, o una comida blanda sin sabor. We don't talk about our relationship with the Lord much. No hablamos mucho de nuestra relación con el Señor. Because it's not something we really enjoy. Porque no es algo que verdaderamente disfrutamos. Or would recommend to others. O recomendamos a otros. We read our Bibles because it's good for us. Leemos nuestra Biblia porque nos hace bien. But we don't do it very much. Pero no lo hacemos suficiente. And it's not something we really look forward to. Y no es algo que realmente anhelamos hacer. We come to church because we have to. Venimos a la iglesia porque hay que ir a la iglesia. But we'd rather sleep in. Pero si nos diera nuestra preferencia, nos quedaríamos durmiendo. We hang out with Christians because it's easier and that's what good Christians do. Andamos con otros cristianos porque es más fácil y es lo que debo hacer como buen cristiano. If that describes you. Si eso te describe a ti. I have good news for you. Te tengo buenas noticias. We can learn to delight in God. Podemos aprender a regocijarnos en Dios. And not be ruled by our emotions and our circumstances. Y no ser gobernado por nuestras emociones y nuestras circunstancias. We can be more satisfied in God tomorrow than we are today. Podemos tener mayor satisfacción en Dios mañana de la que tenemos hoy. So how does that happen? ¿Cómo sucede eso? How do we worship God more in our souls? ¿Cómo adoramos a Dios más con nuestras almas? Well, we read this psalm earlier. Bueno, leímos este psalm anteriormente. Psalm 103, verses 1 and 2. Salmos 103, verses 1 y 2. And we learn how to delight in the Lord. Verses 1 and 2. Verso 1 y 2 dice, Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser y su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Forget not all his benefits. No olvides ninguno de sus beneficios. Do you have a hard time delighting in the Lord? ¿No tienes un tiempo difícil deleitándote, gozándote en el Señor? Is it a struggle for you to find joy in the Lord? ¿Es una lucha para ti encontrar gozo en el Señor? Maybe you've forgotten his benefits. A lo mejor se te ha olvidado sus beneficios. He forgives all your iniquity. Él perdona todas tus iniquidades. He has paid for every sin you have ever committed. Él ha pagado por cada pecado que jamás has cometido. And ever will commit. Y lo que vas a cometer. The blood of Jesus Christ has covered everyone. There is no more condemnation for those who are in Christ Jesus. He has forgiven all your iniquity. You have been reconciled to God if you've trusted in Jesus Christ. There is no greater benefit. We could stop here. Podemos detenernos aquí. And just talk about this. Y solo hablar de esto. And sing about this. Y cantar de esto. And hear about this. Y escuchar esto. And think about this. Y pensar en esto. And we would delight in God. Y nos deleitaríamos. And our souls would grow in passion for God. Y nuestras almas se encenderían en pasión por Dios. It is a great benefit. Es un gran beneficio. It is the greatest benefit. Es el mayor beneficio. He forgives all your iniquities. Él perdona todas tus iniquidades. But that's not all. Pero eso no es lo único. He heals all your diseases. Él sana todas tus dolencias. Él sana todas tus dolencias. Some of you in this room have been healed by God. Algunos en este salón han sido sanados por Dios. All of us have been healed in some way by God. Todos hemos sido sanados de alguna manera por Dios. Algunos hemos sido sanados milagrosamente. Y algunos no hemos sido sanados. Y estamos pensando, bueno, eso no es un beneficio para mí. Yo no estoy sanado. Si tú has confiado en Cristo Jesús. Un día. You will be. Lo serás. Ahora, it may happen when you see Jesus face to face. Puede ser que su sada cuando veas a Cristo cara a cara. Pero pasarás la eternidad sanada. No cargarás tu enfermedad o tu dolencia o tu aflicción. Into the new heavens and the new earth. A la nueva cielo y a la nueva tierra. There will only be one individual in the new heavens and the new earth. Solo habrá un individuo en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Who bears scars. Que lleva cicatrices. Of affliction. De aflicción. And that will be Jesus Christ. Y eso será Jesucristo. But you know, God may heal you before that day. Pero sabes algo, Dios pudiera sanarte antes de ser día. Either way, He heals all your diseases. Pero de cualquier forma, Él sana todas tus doencias. That's a great benefit. Eso es un gran beneficio. He redeems your life from the pit. Ha redimido, rescatado nuestra vida del hoyo. In the mid-90s. En los noventas, a mediados de los noventas. I went through a very dark season in my life. Yo pasé una temporada muy oscura en mi vida. Someone call it a nervous breakdown. Algunos dirían que fue un descontrol nervioso. I call it a sin breakdown. Yo lo llamo un derrumbe de pecado. A pride breakdown. Un rompimiento en orgullo. It was a very, very dark, hopeless season. Fu una temporada muy oscura, sin esperanza. Lasted about two and a half years. Duró como dos años y medio. God delivered me from that pit. Dios me libró de ese hoyo. And He is able to deliver you from your pit. Y Él es capaz de librarte a ti del hoyo a donde está. He redeems our lives from the pit. Think back over your life. What pits has He lifted you out of? What pits has He spared you from falling into? Think of the benefits of the Lord. He crowns you with steadfast love and mercy. Te corona con su amor y su misericordia. All the days of your life. Todos los días de tu vida. They pursue you. Te perseguirán. They run after you. Corren tras ti. And we're told He satisfies you with good. Y escuchamos que Él nos satisface con su bien. Again and again and again and again. Una y otra y otra y otra vez. And the good news is. Y la buena noticia es. That the good is not just found in God's gifts. Que la bondad, lo bueno no se encuentra solamente en los dones que Dios lo da. The good is God Himself. El bien es Dios mismo. He does good. Él hace lo bueno. Charles Spurgeon. Spurgeon. Famous preacher in Britain in the 19th century. Predicador conocido británico en el siglo XIX. Once told this story. Una vez contó esta historia. I have heard of some good old woman in a cottage. Yo he oído de una señora en una pequeña villa. Who had nothing but a piece of bread and a little water. Que no tenía más que un pedazo de pan y un poco de agua. And lifting up her hands. Y levantando sus manos. She said as a blessing. Dijo como bendición. What? All this and Christ too? Oye. Todo esto y Cristo también. Amén. Amén. Tantas veces como creyentes. We look at what we don't have. Miramos a lo que no tenemos. And we forget. That we've been given the immeasurable riches of God's grace in Jesus Christ. Y se nos olvida que se nos ha dado las riquezas inmensurables de la gracia de Dios a través de Cristo Jesús. As someone has said, Jesus plus nothing equals everything. Como dijo alguien una vez, Cristo más nada es igual a todo. And when we realize that. Y cuando nos damos cuenta de eso. Amén. When we realize that. Cuando nos damos cuenta de esa verdad. We can't help but worship God with our souls. No podemos más que adorar a Dios con nuestra alma. So rehearse his benefits. Remember them. Rejoice in them. It's why God says we are to give thanks in everything. Es la razón por la cual el Señor nos llama dar gracias en todo. Because we have reason to give thanks in everything. We have Jesus. He has us. Forever. Para siempre. How can we not rejoice? Como no podamos regocijar. God never intended our worship to be merely an academic or intellectual activity. Dios nunca diseño nuestra adoración para que fuese una experiencia académica o intelectual. Where feelings for God are dead. Worship of God is dead. A donde los sentimientos hacia Dios están muertos. La adoración hacia Dios está muerta. It doesn't mean that we'll always feel like worshiping God. Eso no quiere decir que siempre vamos a querer adorar a Dios. But when we don't feel like worshiping God. Pero cuando no nos sentimos con ganas de adorar a Dios. We need to remember that even our longing to worship God is an act of worship. Tenemos que recordar que aún nuestro deseo de adorar a Dios es un acto de adoración. And we need to remember his benefits. And our souls will respond. Y nuestras almas responderán a esto. Worshiping God with our minds. Worshiping God with our souls. Adorar a Dios con nuestras almas. Finally let's talk about worshiping God with our bodies. Finalmente hablemos de adorar a Dios con nuestros cuerpos. Paul in Romans 12 verse 1. Pablo en Romanos 12 verse 1. Says that we are to present our bodies as a living sacrifice. Habla de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. And that this is our spiritual worship. Y que este es nuestro culto racional. Now in the first place. Bodies refers to our entire lives. In primer lugar déjame decirte que cuerpo aquí se refiere a toda nuestra vida. The way we act at work or school. La manera en que nos comportamos, nos conducimos en el trabajo, en la escuela. The way we spend our money. La manera en que gastamos nuestro dinero. Whether we're honest on our taxes. Si somos honestos o no con nuestros impuestos. The way we dress. La manera en que vestimos. The way we talk. La manera en que hablamos. Our habits and hobbies. Nuestras costumbres y pasatiempos. The way we relate to others. La manera en que nos relacionamos con los demás. All of those are what we do with our bodies. Todo eso es lo que hacemos con nuestro cuerpo. All of these are opportunities to worship God. Todas estas cosas son oportunidades para adorar a Dios. Most of us when we hear the word worship. La mayoría de nosotros cuando escuchamos la palabra adorar. Think of some form of singing and some emotional experience. Pensamos en alguna forma de canto y alguna experiencia emocional. But if you are a mother with young children with infants. Pero si eres una madre con niños pequeños. I want to encourage you that you can change diapers for the glory of God. Quiero exhortarte a entender que tú puedes cambiar pañales para la gloria de Dios. You can study in school for the glory of God. Puedes estudiar en la escuela, en el colegio para la gloria de Dios. You can be a cook as an act of worship to God. Puede ser un cocinero como un acto de adoración a Dios. You can be an accountant or a housekeeper for the glory of God. Puede ser contable, una trabajadora doméstica para la gloria de Dios. And God would often rebuke his people. Y Dios con frecuencia les reprochaba a su pueblo, reprendía a su pueblo. For gathering to praise him. Por juntarse a adorarle. While their daily lives. Mientras su vidas cotidianas. Were filled with greed, injustice and pride. Estaban llenos de avaricia, de injusticia y de orgullo. So we are to present our bodies to God. Tenemos que presentar nuestros cuerpos a Dios. As an act of worship. Como un acto de adoración. Now our bodies also matter when we gather to worship him. Nuestros cuerpos también importan cuando nos reunimos a adorarle a él. Now clearly, when we gather, what's taking place in our hearts is more important than what we're doing with our bodies. Ahora claramente, cuando nos reunimos a adorar, lo que está sucediendo en nuestro corazón tiene precedencia sobre lo que sucede con nuestro cuerpo. And our daily lives matter more than lifting our hands. Y en nuestras vidas diarias importan más que el alzar nuestros manos. But I want to speak for a moment about what we do with our bodies when we gather. Pero quiero hablar por un momentito de lo que hacemos con nuestro cuerpo cuando nos reunimos. Because I don't think we talk about this a lot. Porque yo no creo que hablamos lo suficiente sobre esto. Let me give you four benefits of being aware that we can use our bodies to worship God. Quiero darte cuatro beneficios de estar atento a que tú puedes usar tu cuerpo para adorar a Dios. First, we magnify the glory of God. Primero, magnificamos la gloria de Dios. Cuando yo estoy con mi esposa en público. Mi esposa se llama Julie. I want other people to know how I feel about her. Yo quiero que otros sepan cómo yo me siento en cuanto a ella. We have a date night every Monday night. Todo lunes la noche salimos de cita. Y si te encuentras con nosotros un lunes en la noche. Y si te encuentras con nosotros un lunes en la noche. Y si estuvieramos sentados en una mesa. Y Julie estuviera hablando. Y yo estaba haciendo esto. Tú no pensarías que yo valoro a Julie de ninguna manera. Y ya ella me ha dicho eso. Si ella entrara en este salón ahora mismo. Tú sabrías que ella llegó. Yo no la voy a ignorar. Yo no iría a hablar con otra persona. Yo no iría a hablar con otra persona. Yo me apearía de la plataforma. Y le daría un beso. Y yo me quisiera quedar cerca de ella. Y poner mi brazo alrededor de ella. Y yo voy a querer que cada persona sepa. I love my wife. Yo amo a mi esposa. I thank God for my wife. Yo le doy gracias a Dios por mi esposa. Si alguien hubiese entrado aquí cuando estábamos cantando. Y te miran a ti. ¿Qué estarían pensando sobre el Dios que adoras? ¿Cuán importante hubiera lucido a la vida de esa persona Dios a través de lo que tú hacías? Yo he estado en reuniones de iglesia. ¿Dónde personas han entrado con su taza de café? Y si tú has hecho esto, esto no es para hacerte sentir mal. Solo quiero que vean lo que están perdiendo. Yo no bebo café, pero si bebiera café. Yo no pienso que andar con esa taza de café le va a mostrar al pueblo lo grande que es mi Dios. Realmente no ando mucho con un vaso de café. Porque se va a botar. Y es muy difícil para yo comunicarme con las personas lo grande y lo glorioso y lo asombroso que es Dios. Yo no entro con una taza de café. Yo entro para demostrar a través de mi cuerpo lo glorioso que es Dios. Tenemos la oportunidad de magnificar a Dios con nuestros cuerpos cuando estamos juntos. Es como David en el Salmo 108, versículos 1 y 2. He says, Mi corazón está dispuesto, oh Dios. I will sing and make melody with all my being. Cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Awake, oh harp and lyre, I will awake the dawn. Despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba. He can't control himself. Él no puede controlarse a sí mismo. He wants the dawn to see how great God is. Él quiere que el alba vea lo grande que es Dios. Con nuestros cuerpos podemos magnificar la gloria de Dios. Otro beneficio. We follow scriptural examples and commands. Seguimos los mandamientos que tenemos modelos en la Biblia. Lo vemos en la Biblia. Examples of singing, kneeling. Ejemplo de canto, de arrodillarse, de postrarse. Lifting hands, bowing down. Levantar manos, venir y ponerse en posición baja. Clapping, shouting. Aplaudir, bocear. Playing instruments, dancing. Tocar instrumentos, danzar. In the New Testament we find references to falling down. En el Nuevo Testamento hay referencias de gente caerse. Kneeling and lifting hands. Arrodillarse y levantar manos. Apparently God is concerned about what we do with our bodies. Aparentemente a Dios le concierne, le importa lo que hacemos con nuestros cuerpos. A third benefit. Un tercer beneficio. We encourage others. Exhortamos a otros. As a leader of songs. Como un leader de canciones. I will often look out and see the congregation. Muchas veces yo miro hacia afuera y veo la congregación. And I can tell you on behalf of all worship leaders. Y yo puedo decirte de parte de todo director de alabanza. On behalf of all music ministers. De parte de todos los ministros de música. This is more encouraging than this. Just, I don't know if anyone's ever told you that. It's for free. Fourth benefit to physical expression. We can encourage our own hearts. There are times when I come into a meeting. Hay momentos cuando yo llego a una reunión. And I don't feel anything towards God. Y yo no siento nada hacia Dios. But I'm aware that I need God. Pero estoy atento a que necesito a Dios. So I might raise my hands. Entonces yo puedo levantar mis manos. Just to say, God, I am desperate for you. Solo para decir Dios, estoy desesperado por ti. I might kneel down. Puede ser que me arrodille. To say, God, you alone are exalted. Para decir Dios, solo tú eres exaltado. You alone are supreme. Tú solo eres supremo. And I bow down at your feet. Y yo me arrodillo a tus pies. That speaks to my soul. Eso habla a mi alma. Y magnifica la gloria de Dios. Y alienta mi corazón. Now, there are limitations to physical expression. I'll give you two. Physical expression doesn't ensure that worship is actually taking place in my heart. Jesus said in Matthew 15, verses 8 and 9. This people honors me with their lips. But their heart is far from me. Pero su corazón está lejos. In vain do they worship me. En vano me adoran. Teaching as doctrines the commandments of men. Enseñando como doctrina las ordenanzas de hombres. Christians can show little physical expression on Sundays. Cristianos pueden mostrar poca expresión física los domingos. But have a profound love for the Savior. Pero tener un amor profundo por el Salvador. Be living a godly life. Y estar viviendo una vida piadosa. And have a deep knowledge of Scripture. Tener un gran conocimiento de las Escrituras. So what we're doing with our bodies doesn't say everything. Entonces lo que hacemos con nuestro cuerpo no expresa todo. And physical expressions, too, can be self-deceiving. Y las expresiones físicas, segundo punto, pueden engañarnos a nosotros mismos. We can praise God exuberantly. Podemos adorar a Dios con mucha exuberancia. While living in unrepentant sin. Mientras vivimos en un pecado del cual no hemos arrepentido. And God hates that. Y Dios odia esto. We can be physically expressive to gain attention. Podemos hacer expresivos físicamente para llamar la atención. Look how spiritual I am. Miren cuán espiritual yo soy. Look how godly. Mira cuán piadoso. Or we can do it without even thinking about God at all. O podemos hacerlo aún sin pensar en Dios de ninguna forma. Me pregunto lo que están cocinando en casa. Me pregunto quién ganará el juego mañana. It sure is hot in here. Aquí se hace calor. I know you've never done that. But you probably are sitting next to someone who has. Sometimes we don't let our bodies express God's praise. Muchas veces no permitimos que nuestro cuerpo expresen nuestra alabanza. Because we're thinking more about what others think than about how worthy God is. Porque estamos pensando más en lo que piensa el otro que en lo digno que es Dios de nuestra alabanza. He is worthy. Él es digno. He is worthy. Él es digno. Sometimes we're restrained because of tradition or culture. A veces estamos restringidos por la tradición o por la cultura. Both are important. Ambos son importantes. But you know even here in the Dominican Republic. Pero aún aquí en la República Dominicana. You have many cultures. Tienen muchas culturas. Everybody's not the same. No es verdad que todo el mundo es igual. There are some people who are very expressive. Hay gente que son muy expresivas. And some people who aren't. Y otros que no. But this is what I know. We want to reserve our deepest and strongest and purest affections Nuestro afecto más puro for Jesus Christ. Para Jesús. He is worthy. Él es digno. Él es digno. Él es digno. Él es digno. Él es quien ha pagado por nuestros pecados y lo ha reconciliado para con Dios. Y nada en esta vida es tan excitante como esa verdad. So I don't know what excitement looks like on you. Yo no sé cómo la emoción o la excitación se ve en ti. I don't know what joy looks like on you. Yo no sé cómo tú expresas gozo. But the strongest expression of it pero la expresión más alto de gozo should come when we are worshiping our God. Debe ser producido cuando estamos adorando a nuestro Dios. Amen. So what does this look like? Let's put this all together. Entonces vamos a juntar todo esto a ver qué tenemos. What does worshiping this great God mind, soul, and body look like? ¿Cómo luce esto de adorar este gran Dios con toda mi mente con toda mi alma con todo mi cuerpo? ¿A qué se parece eso? First we will use our minds to pursue a deeper knowledge of God. Primero vamos a usar nuestras mentes para ir tras un conocimiento más profundo sobre Dios. Some of us need to work harder at knowing God better. Algunos de nosotros tenemos que trabajar mejor en esto de conocer más a Dios. We're content with saying well there's a verse somewhere that says something like this. Estamos contentos con decir yo sé que hay un versículo en algún lugar que dice algo más o menos parecido a esto. Why don't we find out what that verse actually says? ¿Por qué no averiguamos lo que ese versículo realmente dice? Some of us live our lives based on what we think a scripture says. Algunos de nosotros vivimos nuestra vida fundamental en lo que pensamos que una escritura dice. God has given us a book Dios nos ha dado un libro and I trust that most of us can read it y yo confío que la mayoría de que estamos aquí podamos leerlo and if not someone can read it to you y si no busca a alguien que te lo lea it's the truth of God y Él quiere que lo sepamos so we will read books beginning with the word of God the book of books comenzando con la palabra de Dios el libro de libros but we will also read books that stretch us pero también vamos a leer libros que nos jalan that open our eyes to God's glory in Christ que abren nuestros ojos a la gloria de Dios en Cristo Jesús that might even be hard to understand and there's a reason for that the greatness of God is unsearchable what do we think it can be reduced to a popular fiction novel I don't want to read any long books about God brothers and sisters we're going to spend eternity exploring the greatness of God let's get started now now but we don't want to simply pursue God intellectually we don't want to take pride in how many degrees we have no queremos llenarnos de orgullo por la cantidad de títulos que tenemos and how many theological books we've read y cuantos libros teológicos hemos leído have you ever been around someone like that? has estado alrededor de alguien así? you don't want to be like them tú no quieres ser como ellos there's something better hay algo mejor we want to cultivate strong feelings for God needed in his word we want to seek to delight in the Lord queremos regocijarnos en el Señor we want to reserve our greatest and strongest and purest affections for him queremos reservar nuestros afectos más grandes y más puros y más intensos para él so we'll seek to long for his presence we'll look forward to meeting him buscamos anhelar su presencia anhelamos el encontrarnos con él and we'll find our joy in serving him that's worshipping him with our souls eso es adorar con nuestra alma and finally we'll use our bodies y finalmente usaremos nuestros cuerpos to draw people's attention to the reality and greatness and goodness of the God we worship in our meetings we will want our bodies to say what a great savior we have in nuestras reuniones queremos que nuestros cuerpos digan cuán gran salvador tengo he's like nothing you've ever known he's like nothing you've ever seen in our daily lives people will be able to see the worth of Jesus Christ en nuestra vida diaria gente tiene que ver el valor de Jesucristo through our greeting a través de nuestros saludos through our serving de nuestro servicio through our hospitality de nuestra hospitalidad through our care de nuestro cuidado and through our giving y a través de nuestro dar in every way we will want to make Jesus Christ great through our bodies en cada área queremos que Jesús sea grande y así sea revelado Paul said this in Philippians 1 verse 20 Pablo dijo esto en Philippians 1 verse 20 it is my eager expectation and hope es mi gran expectativa y esperanza that I will not be at all ashamed que yo no sea avergonzado but that with full courage sino que con todo de nuevo now as always ahora como siempre Christ will be honored in my body Cristo se honrado en mi cuerpo whether by life or by death for to me to live is Christ and to die is gain that's what we want to do that's way the way we want to live which brings me back to something I said earlier which I want to finish with worship is a response that begins in grace is sustained by grace and ends in grace is our response to who God is and what he's done for us in Christ and it's impossible apart from his spirit no matter how good we get at worshipping God with our minds no importa lo bueno que seamos en adorar a Dios con nuestra mente with our souls con nuestra alma with our bodies con nuestro cuerpo it will always fall short of expressing God's worthiness our efforts will always be insufficient inadequate and stained with sin we must never think that our knowledge our passion our good works are what earns us entrance into God's presence they don't and they never will Jesus has brought us into God's presence and we come in his name and for his glory which is why I'm so glad that God gave us scriptures like this 1 Peter 2 verses 4 and 5 1 Peter 2 verses 4 and 5 1 Peter 2 verses 5 and 5 Nuestra adoración is acceptable to God es aceptable a Dios por medio de Jesucristo So as we worship God with our minds and souls and bodies mientras adoramos a Dios con nuestras mentes y almas y cuerpos let us give thanks for our glorious Savior whose perfect life of obedience substitutionary death and victorious resurrection makes all our offerings through faith in him acceptable in God's sight as though Jesus himself como si Jesúsagement nos hubiese ofrecido como si Jesús Gracias.